Creemos que los pájaros enjaulados cantan cuando en realidad lloran. Nuevamente estamos ya abiertas esta hermosa ventana y tenemos con nosotros a dos hermosas personas. Esas son Verónica Saracho y Lucía Peralta Alcorta. Son violistas y coordinadoras de los conciertos didácticos que realiza la Orquesta Sinfónica de Rosario. Es un gusto estar con ustedes chicas. ¿Cómo les va? ¿Están todos bien? Hola, buenas tardes. Sí, estamos muy bien. Acá con Vero. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, me alegro que estén bien, que hayan disfrutado. Ya sabemos que han comenzado sus conciertos. Y justamente de eso, en este programa Buen Vivir, que tratamos los temas ambientales y que, bueno, los temas ambientales son sociales y naturales, queremos que ustedes nos cuenten de estos hermosos conciertos didácticos que ustedes coordinan, desde cuándo la Orquesta Sinfónica ofrece estos conciertos, cómo los ofrecen, por qué, cuáles son los propósitos, a quiénes van dirigidos, qué repercusión tienen. Bueno, el micrófono es de ustedes dos, así que pueden comenzar. Bueno, te empiezo hablando yo, Verónica. Te comento que la Orquesta Sinfónica tiene casi 65 años de historia y desde el subcomienzo hace conciertos didácticos para todas las escuelas. Pero, desde hace unos 10, 12 años, tratamos un grupo de colegas de la Orquesta Docentes de buscarle la vuelta para que estos conciertos didácticos sean más una clase abierta, que tenga una continuidad desde lo que el chico viene organizando con su maestra en el aula y con lo que va a continuar. De esa manera empezamos a trabajar con unas guías didácticas pensadas con propuestas referidas al concierto que se presenta. Bueno, es todo un trabajo en equipo. Somos varios los que estamos en la coordinación. Nos vamos encargando de distintas áreas, sobre todo en el armado, en la producción. Después, bueno, en recibir a los chicos, coordinar toda la entrada, salida de los chicos, con los colegios, con los docentes, hacer las reuniones con los docentes para explicarles cómo va el funcionamiento de toda la función que se da. Y, bueno, la idea básica es tener una ida y vuelta con el docente de la escuela. O sea, que ellos se escriban dos meses antes aproximadamente del concierto. Lo hacen a través de un correo electrónico. Es todo muy manual, es muy personalizado. Nosotros tratamos que cada docente sienta que tiene una ida y vuelta con el compañero de la orquesta sinfónica. Y los invitamos a unas reuniones que pueden ser presenciales o virtuales donde les explicamos todo el proceso, cómo tienen que hacer para venir a la escuela, al teatro, pensemos que estamos hablando de funciones donde hay 900 chicos. Entonces, tenemos que tener un orden y una organización para que todo pueda fluir de la mejor manera. Claro. Es simple de que los conciertos cada año se renueven, vamos dando distintas propuestas musicales. La idea, bueno, es de que la clase en la escuela se traslade al teatro, frente a la sinfónica, tener ese momento de que los chicos obtengan la orquesta sinfónica en vivo. Bueno, eso es más o menos la idea que tratamos de tener, de darle a los chicos la experiencia de entrar al teatro, de toda la movida para ir ahí. Que a los chicos eso, bueno, les gusta mucho. Claro, más vale. Es toda una salida, es preparar toda una salida. Sí, sí. Y los incentiva mucho. Siempre con los cuadernillos también tratamos de que, bueno, se vayan actualizando, de irlo poniendo para que no siempre se repita lo mismo. Y aparte, para que los docentes también puedan trabajar en el aula con lo que ven en la función didáctico. Claro, claro. Decí, ¿en qué teatro? Porque, bueno, la gente que no es de Rosario, para que sepan, ¿en qué teatro están? Se llama el Teatro El Círculo. Ajá. Es un teatro privado de la ciudad, pero nos dan el espacio para poder trabajar ahí y hacer los conciertos, tanto de temporada como los didácticos, entallar, es un hermoso teatro. Teatro que tiene 104 años. Ajá. Y tiene una capacidad de 1.350 plateas. Y nosotros, por una cuestión de seguridad, lo que intentamos es tener una capacidad como máximo hasta el segundo piso. Claro, por supuesto. Para poder tener más control, ¿no? Sí, sí. ¿Con qué edades ustedes reciben los niños? Y son edades de séptimo y primer año, que serían de octubre a catorce años. Claro, preadolescentes. Claro, sí, preadolescentes, adolescentes. La idea es un poco poder llegar a todas las escuelas, tanto primarias como secundarias, de la provincia de Santa Fe. Ah, qué bueno. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe contamos que en escuelas secundarias, música como materia la tienen solamente en primer año. Ah. Entonces, la idea es un poco invitar a todas las escuelas para que participen. Es por eso que la convocatoria es tan grande. Claro. Porque no solo que participan en escuelas de la ciudad de Rosario, sino que vienen de toda la provincia. Pero qué magnífico que es esa idea y qué triste que solamente música en primer año. Sí, 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 desde, digamos, hace unos 15 años, que es hace 15 o 20 años, que en la provincia de Santa Fe hubo una modificación en el sistema escolar donde los chicos solamente tienen música en primer año de secundaria. Y en algunos casos de terminalidad artística tienen en tercer año. Pero pueden optar en tener en tercer año música, plástica o teatro. Ajá. Bueno, acá se nos suma otra de las integrantes de la coordinación, que es Amy. ¿Qué? Preséntate. ¿Cómo es tu nombre real? Hola. Hola, ¿qué tal, Amy? Pero me bautizaron Irmgard porque nací en Alemania. Ah, Irmgard. Bueno, pero te vamos a decir, Amy. Bienvenida a la reunión. Estoy muy bien. Bueno, estamos hablando de los propósitos de, bueno, de estos conciertos didácticos que ustedes coordinan. Y, bueno, de la importancia que tienen, que ustedes le dan, porque si los hacen es porque le dan la importancia que realmente tiene la música en el ambiente social. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, antes que eso, hay un autor, Howard Garner, él tiene un libro en donde habla de la canción original. Y habla de que el niño, desde que nace, lo primero que hace es cantar con tres sonidos. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, eso se desconoce, o sea, en la educación. Y acá, Manes, el neurólogo, también habla de la importancia de la música en la formación de la mente del niño y del joven. Y, bueno, o sea, que lo que ustedes hacen es realmente ponerlo al chico en la situación real, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de asistir al teatro y de presenciar una orquesta sinfónica, que no es lo mismo que escucharlo en una grabación. Además, bueno, que esto que es desde el nacimiento, ustedes en una edad tan importante como es la preadolescencia, ustedes lo están trabajando. Sí, es muy importante llevar los niños al teatro y, es más, es muy importante habitar el teatro y, más que nada, para que vean que no es una galaxia extraña, que pueden tranquilamente ir y ojalá que después me mascaran, me siguen llenos o siguen interesándose por la música. Lo que dijeron del canto es muy importante también, es muy lindo. Yo, como educadora, me di cuenta que cuando se canta mucho en las casas, después los niños desarrollan una musicalidad natural. Personalmente, ni creo que haya personas musicales o no musicales, sino, bueno, personas que han sido rodeadas por música en su niñez y, por ende, desarrollan una musicalidad y otros que han sido privados de dicho entorno y no tienen la chance de desarrollarla. Por eso también es muy importante fomentar, aprender un instrumento musical, no necesariamente para después hacerse músico, sino por una cuestión de formación integral de una persona, ¿no? Exactamente. Eso, eso. Justamente, no me recuerdo en este momento el autor, pero alguien decía de que es raro porque al niño se le tiene paciencia para que aprenda a caminar, para que aprenda a leer, para que aprenda a escribir, pero apenas da un sonido musical y ya se lo descarta. Sí, pasa. Es más, hay adultos que dicen, bueno, deja de cantar, porque si uno observa, los niños muy chiquititos hacen muchas cosas cantando. Tararean mientras que están, no sé, jugando a los autitos o algo, es muy natural, tararean mientras que coman. Y está restringido, y después hay muchos tristes adultos que únicamente quedan, no sé, cantando bajo la ducha. La ducha, exactamente, exactamente. Es una necesidad humana cantar, en realidad. Es algo muy necesario. Así es. Así es, porque la música está en la naturaleza toda, y nosotros somos seres naturales, por lo tanto, la música, el cantar y el hacer música, de distintas maneras, primero con el cuerpo, ¿no? Y después con un instrumento que está fuera de nuestro cuerpo, es algo natural. Sí, y hablando de eso, de la ducha, se me viene a la memoria, hay un cantante lírico, creo que es peruano, muy famoso, que en realidad un vecino lo escuchaba cantar en el baño, y él le dijo, ¿por qué no vas a aprender? Y bueno, ahora es uno de los más famosos del mundo. Igual, por algún lado se comienza siempre. Exactamente, exactamente. Bueno, y ustedes, ¿qué experiencia? ¿Cómo? También la idea de los didácticos es que los chicos se acerquen a los instrumentos y por ahí, qué sé yo, que ellos vean si les gusta. A lo mejor no tienen la posibilidad en su vida diaria de tener esos instrumentos cerca o de conocerlos, o la variedad de instrumentos que existen, no solamente el violín, o el celo, o la guitarra. Y bueno, a lo mejor les gusta, y nosotros les decimos, porque acá también existen las orquestas escuelas. A eso iba, sí. Las hacemos conocer, que tienen la posibilidad, que la mayoría son gratuitas, que pueden ir, que a lo mejor están en sus barrios. Entonces, tratar de también exponer y expandir un poco el conocimiento de lo que hay en la ciudad, de las posibilidades que hay de participar, ya sea después profesional o no, pero por lo menos tengan la idea y la posibilidad de llegar a eso. Sí, sí. La formación musical no es para ser un profesional, sino es para ser un ser humano mejor. O sea, yo pienso que ustedes, desde el punto de vista de ustedes, es esa la función que cumplen, ¿no? Como docente, bueno, cuando uno da clase en música, seguramente que sí, lo objetivo de los conciertos didácticos es acercar a los niños a esa realidad, y que la pueden ver, que la pueden escuchar, que la pueden experimentar. Claro, al decir mejor, es decir, personas más sensibles. Y en la medida que esa sensibilidad se desarrolle, son más sensibles a todo. A las cuestiones sociales, a las cuestiones naturales, es decir, a todo. Claro. Y bueno, Amy y Lucía, que están allí, ¿qué experiencia han tenido ustedes en estos conciertos didácticos? Uy, muy variadas. Muchas anécdotas, muchas cosas. Pero sobre todo, sentirse, cada función que termina, sentirse realizado y feliz. De ver a los chicos salir contentos, cantando muchas veces, obras clásicas, que por ahí uno dice, no, ¿qué les van a gustar? Y salen cantándolas, salen felices. Muchos chicos han querido volver a la otra opción. Nosotros hacemos siempre, para cerrar el ciclo, el concierto familiar a la noche, en el último día. Y bueno, ellos consultan si pueden volver, si pueden ir, porque el todo es el sentirse realizado y feliz de que, bueno, que a los chicos les gusta, que salen interesados, preguntando, buscando. Eso es, por lo menos para mí. Sí, para mí también es muy hermoso verlos en el ambiente de teatro, ¿no? O sea, uno quizás podría ir también a otros lugares con la orquesta a invitar a los chicos, pero tiene una magia aparte de invitar los grupos al teatro. El Teatro del Círculo es un teatro súper hermoso, tiene como 100 años, está todo con terciopelo, con florecitas, con oro, todo dorado, todo bueno, un teatro, un señor teatro. Y cuando ellos ingresan ahí, muchos están, no lo pueden creer, no lo pueden creer, y está muy bueno poder transmitirles que este estudio también puede ser habitado por ellos y tienen también el derecho de habitarlo y de disfrutar de lo que sucede dentro de un teatro. Exactamente, desmistificar el tema de que al teatro solamente va una parte de la sociedad, que no vamos a decir si es mejor o peor, no importa eso, pero que no le pertenece a todos. Y en realidad la cultura, la música y todo lo que hace a ella es de todos los seres humanos. No importa la condición económica que tengan ni en dónde estén viviendo, ¿no? O sea que eso que ustedes hacen justamente es lo bueno, es lo que hace mejor a la sociedad. Claro, y por eso se... Vos querías decir... No, yo sigo la conversación, el hilo. Es muy interesante lo que es estar mal. No, es muy importante por eso, llevar las escuelas y también los conciertos de la Orquesta Sinfónica están acá en Rosario, al menos abiertos a todo público. Se puede ir la persona que lo desea a retirar sus dos entradas y a mí me parece muy importante comprender la cultura, ¿no? Como un servicio público para las personas que habitan en esa provincia, en esa ciudad y que puedan ir. Y sí, y todo aquel que se llegue allí. Bueno, ¿qué repercusión tienen ustedes? ¿Hay mucha repercusión en el sentido de escuelas, de niños, y de números podemos estar hablando de que van a participar alrededor de 14.000 chicos, más de 207 docentes, 28 localidades de la provincia de Santa Fe. Hablamos de una cifra importante, más de 64 escuelas en lista de espera que suman alrededor de 4.000 chicos. así que creo que la convocatoria es grande en 13 funciones. Ah, bueno, magnífico. ¿Cuál es una de las funciones? Es para un concierto familiar porque la idea siempre es que uno de esos chicos que vino a participar con sus compañeros, con la maestra, pueda invitar a los papás y puedan venir a presenciar el concierto que ellos estuvieron junto a sus compañeros. Entonces, es de, digamos, la última función de concierto didáctico es para usted que lo, lo, digamos, lo promocionamos como un concierto familiar. Es decir, ampliar justamente el espectro a toda la comunidad, ¿no? al entorno. Bueno, realmente, bueno, el número es magnífico y es magnífico en lo que en cada una de las personas de los niños, adolescentes, los docentes, los padres, toda la comunidad, bueno, pueden disfrutar y pueden renovarse interiormente. Así es que, miren, chicas, el tiempo nos apremia. Ya en estos espacios radiales es así. Quizás después podamos tener otras conversaciones cuando ustedes tengan deseos de que, bueno, de comunicar todo esto u otras actividades que ustedes realizan y realmente agradecerles, no felicitar, sino agradecer. Agradecer a ustedes y en el nombre de ustedes a toda la Orquesta Sinfónica de Rosario, a su directora, a sus directores anteriores, a todos los que han participado durante todos estos años en difundir la música y en hacer que esta música que a veces creen que es para selectos, no, es para los seres humanos que somos todos, ¿no? Así que, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y en ustedes a todos los demás. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por compartir esta experiencia y también por parte de ella. Gracias. Bueno, lo hacemos porque realmente creemos que es así. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ¿vamos a la música? Seguimos con la música. Bueno, en este...